Buenos días, mis niños. ¿Cómo están ustedes? Vamos a avanzar un tema en Artes Plásticas que titula Las Siluetas. Pero también podemos aprovechar las siluetas para hacerlo de forma salpicada. Pero decimos, ¿qué es una silueta? La palabra silueta se refiere a los dibujos que se hacen rápidamente siguiendo la sombra de un objeto. El apellido del vasco francés, Silueta, es de quien proviene este término. Es la persona que diseñó esta forma de trabajar la plástica. Ahora, ¿cómo realizar una silueta? Primero buscamos un dibujo de nuestro agrado. Acá tenemos el dibujo de un detective, por ejemplo. Luego recortamos el contorno del dibujo sin arruinar la parte externa. ¿A qué nos referimos? Que vamos a cortar por acá, por la parte interna. Pero no vamos a arruinar todo lo que está aquí alrededor. Lo que les voy a marcar con color rojo es lo que ustedes no tienen que arruinar. Fíjense. Todo el contorno, esto es lo que no se arruina porque ya les está diciendo con la tijerita dónde pueden cortar los puntos intercalados. Ahora, el punto número tres. Sujetamos con yure suavemente esto que hemos recortado sobre otro papel. Y ahí nos vamos a dar cuenta del fondo, ¿no? Y luego necesitamos acrílico, en este caso de color negro. Ahora, las siluetas no solamente pueden ser de color negro, puede ser el color de tu preferencia, rojo, celeste, amarillo. O salpicado, como habíamos dicho, que se puede combinar diferentes colores. A ver, acrílico con vino. Agarro un cepillo, como dice en el punto número cinco, y lo puedo salpicar. Pero sigue siendo una silueta, una imagen. No se notan los ojos, no se nota la boca, solamente la silueta. Ahora, en el punto seis, todo lo que hemos hecho, retiramos suavemente el papelito que hemos pegado con yure, delicadamente. Luego, dejamos secar nuestro dibujito. Se afíanse bien el acrileje en el papel. Y luego ya tenemos nuestra silueta. A continuación, fíjense, se ha dibujado una vaquita, se ha recortado en la parte interna, y luego se ha pintado de negro, pero se nota tranquilamente la imagen de la vaquita. Es como si fuera su sombra. Y la silueta prácticamente es la sombra de los objetos, de los animales, de las personas. A continuación, fíjense, está un avioncito aquí, indica con estos trazos dónde se va a agarrar y se va a cortar con la tijera, ¿verdad? Ahora, avisa, por aquí es, sin fregar la parte externa donde estoy marcando todo con color rojo. Eso no hay que arruinarlo. Y solamente se saca esta parte de aquí. Y ahí se pinta el color que uno quiere. En este caso, por ejemplo, en este caso, a veces, lo externo se deja y queda la figura interna con el color del papel que se pone abajo y solo se salpica alrededor, como en el caso de la mariposa. En este caso, puede ser al revés, el interior de la imagen con negro, tal como indica aquí la relación, fíjense, una jirafa bien bonita, ya sabemos, identificamos sus colores, sus ojitos, su boquita y su sombra, que sería la silueta, como el mono, la tortuga, el elefante, el cutáneo. Pero, fíjense, en estas imágenes se recorta el interior y se pinta de negro. Pero aquí es al revés, si se dan cuenta. El interior, el interior de la manzanita se mantiene, solo se ha retirado el exterior. Se pone ahí la manzanita y alrededor se pinta, al revés de lo que hemos hecho. Como en este caso, el caballito se ha pintado por el reborde, se lo ha puesto en otro papelito, color blanco y alrededor del dibujo se ha salpicado, pero aún así se obtiene la forma de la silueta. Y a esto le llamamos silueta salpicada. Fíjense cómo está en este dibujito de Batman. Esto, estoy marcando con color rojo, por si acaso, está cortado y adentro lo va a salpicar, que es este que están viendo. Y esto que está blanco entero es lo que no se ha recortado, por eso se ha mantenido de acuerdo al color que está del papel. Y lo que está alrededor es también salpicado porque no hay ninguna protección. En esta imagen de este caballito, de igual manera, se combinó colores. En este caso, utilizando cartulina negra, como se ve aquí abajo, fíjense, cartulina negra. Y este de aquí encima es la blanca donde se ha diseñado el dibujito, el recorte, y alrededor está como si fuera una lunita para que se vea el fondo. Y así se puede realizar esa combinación de silueta con salpicado. Espero que cuando ustedes realicen este trabajo en la práctica, lo vayan a hacer muy, muy bien. Les deseo mucho éxito, mis niños. Hasta nuestra siguiente clase, que llevemos a cabo la práctica de la silueta con color negro o con salpicado. Que Dios los bendiga.